Porque siempre has querido que tu marca sea protagonista, pero de una manera muy divertida que genere impacto, que no interrumpa, sino que entretenga, pompea tu marca mientras entretienes, llevando felicidad a tus futuros clientes. Tú necesitas, tú necesitas... Bueno, ya lo sabes, ustedes lo pidieron TVN Complace y se convierte en el socio comercial más poderoso de una empresa todos los días en el día. ¿Sí o no, doctora Ana María Polo? He dicho, Caso Cerrado.